Hola mis queridos y mis queridas Tauro, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura especial. Bueno, aquí ya salió el mensaje para ti. Te quiero invitar a que te quedes hasta el final. Hay mensajes de poder para ti, mi querida y mi querida Tauro. Y al final también voy a responder la pregunta que tú quieras a través de la oraja española. Quiero que oremos en esta ocasión por todas aquellas personas que están enfermas de su salud física, espiritual o emocional, para que el cielo las proteja y les dé ya mismo la salud que ellos requieren, que necesitan. Decretemos, declaremos ya mismo que llega un rayo violeta y un rayo blanco a su cuerpo físico, emocional y espiritual y les sana cada célula, cada pensamiento y su espíritu. Decretémoslo, declaremoslo en este instante. Y si tú quieres que ore por ti, por cualquier otro asunto, escríbelo en los comentarios del video, simplemente coloca ora por mí y ya, listo. Tú en tu pensamiento sabrás por qué quieres que ore. Yo te respondo con un like, con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti, mi querido y mi querida Tauro. Bueno, vamos a hacer esta lectura inicialmente con la baraja, con el tarot de los ángeles. En esta ocasión vamos a ver qué te dice acerca de tu vida. Bueno, vamos a sacar otras cartas. Me dicen con respecto a tu relación, a tu pareja, hay tres urracas que hablan mucho. Pueden ser una, dos o tres, pero máximo tres urracas que hablan mucho acerca de ti, de tu persona especial, quieren que se hagan lo que ellas dicen. También son personas a las cuales ustedes no deben prestarle atención. Así sea la madre, así sea la abuela, la hermana, tienen que prestarse atención, es ustedes mismos. Y tomar las riendas de la relación de ustedes. Por mucho que hablen esas personas, no van a lograr disolver la relación de ustedes. Esta relación está a salvo del crimen, está a salvo de habladurías de otras personas, está a salvo de terceras personas que se quieren inmiscuir ahí. Lo importante es que ustedes hagan honor a los compromisos que hayan hecho, ya sea que firmaron un papel o que se dijeron palabras bonitas para cumplirlas entre ustedes dos. Cualquiera de estas dos opciones, ¿listo? Pero cumplan con la palabra que ustedes han empeñado, sin que se sienta como una obligación. No, haz de cuenta que cuando tú quieres tener un cuerpo delgado o quieres sanar de algo, tienes que hacer cosas o tienes que tomar medicamentos o tienes que hacer ejercicio, comer ciertas cosas, dejar otras tantas para que no te hagan daño, pero hay algo que uno tiene que poner de su parte para hacerlo. Lo mismo es en una relación. Si quieres una relación bonita, hay que ser fieles, respetuosos, amorosos, sabios, tener paciencia, también hablar con firmeza en ciertas ocasiones, hacerse respetar a sí misma, a sí misma, pero en general, ¿listo? Como que obedecer a ese yo superior tuyo que te dice por aquí es, por aquí no es. Entonces, tus guías espirituales los invitan a las dos o a los dos a buscar la armonía cósmica, es decir, a llevar una vida espiritual cualquiera que sea. Si no crees en nadie, nada, bueno, cree en ti, cree en Madre Tierra, en la naturaleza, en la paz, en la tranquilidad, en lo que tú quieras, pero a cultivar una vida espiritual de manera individual y también en pareja. Si tú estás solterito, si estás solterita, mira, hay algo que te han querido a ti hacer, tres personas diría yo también, pero hay como, ¿cómo te digo? Hay algo que va a suceder o que ya está sucediendo en este instante y que va a hacer que toda esa maldad de esas personas se queme. Al contrario de hacerte el daño a ti, se van a hacer el daño a sí mismos. Va a ser un bumenar, un bumenar o espejo, ¿listo? Es como si se pegaran el puño ellos mismos, como si se hablaran mal ellos mismos, como si se maldijeran ellos mismos. El karma le llega fuerte a esas personas. Y tú definitivamente eres muy bendecido, muy bendecida. Mira, es importante que te concentres en ti, en tu salud, porque, mira, has estado muy estresado, muy estresada y necesitas paz, tranquilidad, que te da la naturaleza, que te da el agua, que te da el aire, que te da tus momentos de soledad. También te invitan a buscar tu armonía cósmica, a cultivar tu vida espiritual, a sacar de tu vida aquello que ya no te hace bien, lo que te daña, sácalo, así sea algo físico, emocional, espiritual, pero sácalo de tu sistema, sácalo de tu vida. Vamos a ver qué te dicen los ángeles, ya que hablan aquí las cartas, con respecto a tu salud. Te dicen que tu cuerpo te habla, y tu espíritu te habla también, tu médico también te habla, las personas de alrededor tuyo te hablan. ¿Listo? Haces esfuerzo, no solamente por ti, sino también por las personas que te rodean. Unos días en el campo harían maravillas con tu ser, con tu cuerpo, con tu espíritu, para que puedas ganar, relajarte y ganar mucho más rápido. Con respecto a tu economía, te dicen que no olvides tus sueños y tus proyectos. Has estado pensando mucho en otros, en otras personas, y te has olvidado de ti, de lo que realmente quieres. No te digo que te salgas, o que renuncies a lo que ya tienes como profesión, como sustento de vida, pero que sí le des un tiempo, un espacio a eso que tú siempre has querido hacer, y en lo cual tú te sientes feliz, y lo podrías hacer por horas, y no te cansarías. Y bueno, en eso que tú tanto anhelas y tanto quieres. Llegó el momento de hacer esa pregunta que tú tanto quieres, mi querido y mi querida Tauro. Quiero que hagas una pregunta, y la baraja española ya mismo te va a responder. Si quieres pausar en este momento la lectura, lo puedes hacer para que pienses bien en tu pregunta. Yo voy a sacar una carta, dos cartas, y tres cartas. Si escogiste la carta número uno, la respuesta para ti en este momento es negativa. Hay ciertas cosas que hay que ajustar con respecto a eso. Decisiones tomadas, puede ser una decisión tomada de una manera apresurada, muy acelerada, y no, por ahí no sería. Si escogiste la carta número dos, a pesar de que esta carta esté invertida, para mí es una respuesta positiva. Es una respuesta positiva, pero te dicen que esperes para hacer ese cambio. Aún no es momento para hacerlo. Hay que pensarlo bien, y que las circunstancias estén mucho mejor para ti. Si escogiste la carta número tres, la respuesta es negativa, y te dicen que te estás rodeando de personas demasiado tóxicas, que están haciéndote la mala vibra, como que por ahí no es. No te empeñes en estar con personas que a la larga no te están aportando absolutamente para nada, o no te apoyan, o te están diciendo, mira, no, tú no vas a poder lograr, o eso es imposible, o eso es ridículo. No, mira, ni lo uno ni lo otro. Tú concéntrate en tu crecimiento, concéntrate en sanarte, en estar con personas que realmente te apoyen, que sean para ti un impulso, y no un estorbo, y sigue adelante con tus sueños y proyectos. Si escogiste, si no supiste qué escoger, y las tres cartas te pueden hablar con una sola respuesta, te dicen que hay que esperar, pensar muy bien en esa situación, que a pesar que las cosas parecen tan, tan positivas en este momento, hay muchas cosas por ajustar, porque hay cosas ocultas, o que aún no las sabes de esa situación, o hay cosas que necesitas saber para tomar una mejor decisión, pero que ahorita no, la respuesta sería negativa en general. Bueno, mis queridos y mis queridas Tauro, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, les envío muchas bendiciones, mucha luz, muchísimo amor, los quiero muchísimo, y los espero en una próxima oportunidad.